Los habitantes de Salamina ya no tendrán que sufrir por la falta de agua durante tiempos prolongados gracias a la construcción del acueducto Uvito y Chagualito. El inicio de las obras se dio a conocer en un foro que realizaron el gobierno de Caldas y el Nacional en Salamina. Carlos Arturo Agudelo, gerente de EMPO Caldas, manifestó que esta es una obra muy necesaria para los salamineños pues por el fenómeno del niño sufrieron por la escasez de agua. Añadió que con la obra, que cuesta cerca de 850 millones de pesos, proporcionarán 30 cúbicos de líquido vital a esa localidad. Guido Echeverry, gobernador de Caldas, recordó que las obras le permitirán a Salamina garantizarles a sus habitantes el agua aún en época de intenso verano. Finalmente, Albeiro Murillo, concejal de Salamina, manifestó que la obra es la más importante para el municipio en la actualidad por el valor del agua y las necesidades que suplirá para esta y las futuras generaciones.